Otra vez, ¿la metiste? Bueno, por suerte sí, se dio, se está abriendo el arco, pero como dije, lo importante es que el equipo sacó un gran partido adelante, una cancha muy difícil, queda la serie abierta obviamente, pero bueno, sabemos que en nuestra cancha nosotros nos podemos hacer fuerte, podemos marcar nuestro juego y eso es lo que buscamos, que el lunes podamos sacar una diferencia. Solés llegar mucho, y esto ya lo hablamos, ¿no? Que ibas a llegar mucho, que tenías esa intensidad como para pisar el área, y se te está dando eso. Sí, sí, bueno, me acuerdo cuando nos juntamos en el programa, que decíamos eso, por suerte, bueno, me estoy soltando más, también Ari me da la confianza, capaz con otros cinco de contención al lado, que tengo la soltura esa para poder llegar al área, y estar respaldado también, entonces bueno, nada, por suerte, están entrando la que muchas veces, porque recuerdo también en el torneo, en la de Riestra, la última del torneo, un cabezazo cruzado, fue la última jugada del partido que había llegado, entonces bueno, hoy se están dando, que están entrando, pero bueno, lo importante para mí es el equipo que hizo un gran partido, y ojalá siga así. Un partido complicado, que por momentos hubo que lucharlo, ¿no? Más que jugarlo. Sí, no, sin duda, creo que ellos se hacen fuertes en esta cancha, son un rival muy duro, muy físico, pero bueno, creo que nos acoplamos bien, supimos sufrirlo cuando lo teníamos que sufrir, y supimos jugarlo también, porque creo que en todas las divididas nosotros fuimos a muerte en cada pelota, que el equipo estuvo muy concentrado en los 90 minutos, y bueno, no pasó sobresalto, obviamente el partido, yo creo que estaba para cualquiera de los dos, pero me parece que el empate fue justo. Martín, además tuvieron reacción, porque después del gol se recuperaron. Sí, eso, bueno, quizá antes lo que nos venía costando, que capaz nos metían un gol y el equipo se caía, creo que el equipo tuvo mucha cabeza, siguió intentando, y bueno, por suerte, llegó el gol rápido, que eso es una buena señal, porque te da tranquilidad, no nos desesperamos, y bueno, nada, por suerte, llegó, empatamos el partido, y bueno, ahora vamos a definir la serie en casa.